Hoy yo con mi guitarra, porque siempre estoy improvisando Quiero cantarle a Johnny McQueen, que aquí sí que está rajando Y que está, yo le digo, que ese amigo piso en tierra Está rajando que escudió afuera y en una escuela de Inglaterra Ahora yo anduve preguntando, esa historia no está muy buena Hay una escuela que se llama Inglaterra, pero queda ahí en punta arena Como si, que vacilón, que este brother no maneje el balón Y ahora sí, como en mengua, lo que maneje es bien la lengua Ay, 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 de las picas para rajar Ay, 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 ay De las picas para rajar Que hoy tiene hoy que hay cuantos ricos, el héroe, el héroe, el héroe, el héroe Bueno, ahora sí nos vamos a poner serios Serios, serios, serios Viene la entrevista seria La entrevista...